...futbolístico que además fue deportivo en la mayoría de sus minutos. Arbitró Díaz Vega Asturiano que no estuvo bien precisamente. Su primer gran error se produce a los dos minutos cuando Beguiristain no estaba fuera de juego al recibir de Vaquero. Vean ustedes cómo está parada la imagen y la posición de Beguiristain. La jugada acaba en penalti pero había quedado invalidada. A los 13 minutos remate de Vaquero ligeramente desviado. Y a los 14 va a llegar el 1-0. Jugada de López-Recarte por la izquierda. Va a superar a Michel. El balón pega en el larguero tras tocarlo a Chotorena. Lo recupera Zamora. Y vean qué remate de Lorena. Gol 1-0, 14 minutos. La Real hasta entonces había jugado bastante mejor y se había hecho acreedora a esta ventaja. Vemos otra repetición más. Pero va a reaccionar el Real Madrid y bien pronto va a poner en apuros la portería de Argonada. Como ahora, cuando Butragueño se escape de Gorriz y de Zuniga. El portero realista tiene que salir a sus pies. Tan solo dos minutos después va a llegar el gol del empate madridista. Es una larga jugada. La que interviene Michel, ahora Butragueño. Primera intervención de Argonada. Recupera Gordillo. Centrará. Y Butragueño que marca. Y fíjense en la repetición los dos gestos procaces que hace Michel. Lo veremos repetido y ralentizado. Parando la imagen. Primero el gol de Butragueño. Al centro de Gordillo. Y ahí por la derecha de la imagen está Michel. Que ahí vean ustedes cómo se echa la mano a los testículos. Y posteriormente hace un corte de mangas al público. Una acción tan innecesaria como poco deportiva. Vemos no obstante la acción deportiva y bella de Gordillo y Butragueño marcando el gol del empate. Era el minuto 21 de la primera parte. Otra acción de ataque de la Real Sociedad. Y será Ocho Tolena quien tenga que lanzarse a los pies de Chiqui Beguirista. A los 28 minutos vean qué gol va a fallar el equipo realista. Primero Agajate y después Gorriz. Veremos la repetición. Corne que saca Zamora. Primer despeje de Ocho Tolena. El balón que pega en el larguero. Falla primero Agajate. Y vuelve a fallar Gorriz. Y llega el 1-2 a los 32 minutos. Balón largo de Michel para Butragueño. Se descoloca Arconada. Y el 1-2. Veremos la repetición. Como a pesar de que Arconada estaba solo con Butragueño. Tampoco estaba debidamente cubriendo la puerta. Todavía vuelve a atacar la Real Sociedad antes del descanso. Y a los 40 minutos es Loren quien de cabeza envía la pelota a fuera. Ahora es Ocho Tolena quien se luce al remate también de cabeza de Gajate. A los 41 minutos de la segunda mitad. Y la mejor jugada del partido por parte de la Real. Esta escapada de Vaquero a falta de 2 minutos para el descanso. Vean ustedes cómo se planta en el área de Ocho Tolena. Que se va a volver a lucir hasta erigirse en la auténtica figura del partido. Vemos la repetición de esta gran jugada de Vaquero a los 43 minutos de la primera parte. Final de la primera mitad. Y ya en la segunda a los 9 minutos y medio. Esta escapada de Chiqui Beguilistain pase a Loren. Remate casi a Bocajarro. Buena intervención de Ocho Tolena. La pelota que va a terminar entrando pero previa falta de Vaquero y Loren. El árbitro anuló este gol. En los 13 minutos vean que entrada de Michel. Cae al suelo. Ese sector del público el más conflictivo le lanza algo a Michel. Parece que se dirige hacia el público. Y ahora en ese punto recibe un botellazo en su pie. Veremos la repetición de este antideportivo y vandálico botellazo que recibió el jugador madridista. Que se tuvo que retirar cojeando. Y esperemos que no tenga ni fisura ni fractura. Como se estimó al principio. Ahí vemos abandonando el campo junto con el doctor Martínez Pirri. En Hacker y Jankovic. Que fue quien sustituyó a Michel. A los 26 minutos Butragueño pudo poner el 1-3. Pero cruzó demasiado la pelota a pase de Tendillo. Y ahora la ecuación va a ser de nuevo para la Real Sociedad. Aunque antes hemos visto esa falta de Loren a Gallego y la protesta de Loren que le vale la tarjeta amarilla. Un minuto después, a los 34, es Vaquero quien centra y Loren quien envía la pelota a manos de Ocho Torena. Y ahora va a marcar el Madrid. Pero el árbitro estimará que la pelota que centra Butragueño y el autogol de López Recarte había salido fuera. Una buena jugada del Madrid. Pase de Gallego a Paco Llorente. Que recibe de nuevo de Gallego. Va a hacer de toda la jugada Llorente que había sustituido a Hugo Sánchez. Que no viajó a San Sebastián. Y buena intervención de Arconada. Y va a llegar el empate a dos a falta de minuto y medio. Una falta que Sácrita y Turrino que había suplido a Zamora a falta de 12 minutos. Y establece el definitivo empate a dos en el marcador. Era la despedida de la Real Sociedad de su pública de Atocha en una gran temporada de los Donos Tierras. Entre las mejores jugadas.